¡Hola Mayakers! Bienvenidos nuevamente a Fallout 1, vamos a continuar casi que por donde lo dejamos, lo hemos dejado en el... bueno dije que iba a ir al refugio 13 pero la verdad es que fue una pérdida de tiempo y por eso no lo grabé, así que estamos en el punto que sigue de la historia que es Ciudad vertedero, que es donde hemos llegado, todo esto es Ciudad vertedero. Bienvenido Ciudad vertedero, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Este es este lugar? Soy guardia y vigilo a los extraños como tú y esta chichita se llama Ciudad vertedero. Ey, no te rías, pero casualidad que a mí me gusta ese nombre, nosotros nos dedicamos a comerciar, a veces hacemos negocios con esos bastardos queridos del eje. Tú no serás del eje, ¿verdad? No, yo no soy del eje. Vale, nuestro papel no es nuestro papel hacer preguntas, que tengas un buen día y no te metas en problemas. Hecho. Vamos con él. ¿Estás viendo un hombre musculoso lleno de cicatrices y con bigote? ¿Lo del bigote era necesario? Darme una visión general de Ciudad vertedero. Mis hombres y yo trabajamos para Kilian Darkwater. Mantenemos cierto orden de esta ciudad, encargándonos de los asesinos, ladrones y otras sinvergüenzas que vienen del desierto. Si quieres un consejo deberías mantenerte alejado de Gizmo. Ese imbécil lleva negocios ilegales, pero todavía no hemos podido probar nada. Él y sus lacayos, los calaveras, van a caer pronto si Kilian lo decide. Que bueno saber que me dice que me mantendré. ¿Y por qué me liquidáis vosotros mismos a Gizmo y a los calaveras? Hay que hacer las cosas en condiciones. Sabemos que Gizmo lleva un negocio clandestino, pero necesitamos pruebas para acabar con él. Lo mismo ocurre con los calaveras. Si se meten con alguien, metemos a unos cuantos en el calabozo, pero nada cambia. No tenemos pruebas formales con las que vinculen a los asesinatos y las vilezas. Quizá pueda ayudarte. ¡Vámonos! Empezamos la otra misión. ¡Demonios! Si piensas que puedes obtener algo de uno de ellos, agradeceríamos la ayuda. Kilian es el más indicado si quieres hablar de Gizmo. ¿Pero cómo? Pero si puedes obtener información de los calaveras, vuelve, mis hombres, ya nos encargaremos de ellos. Mis hombres y yo. Pues bien, resulta que hay varias formas de hacer esto. ¿Robaría? No, no, no. Ahorita no, ahorita no. Ahorita no, joven. Pero sé que aquí hay algunas cositas. Aquí. Me lo llevo. Granadas. Para mí. Para Bri. Vámonos. No, no, no. Espera, espera, espera. De aquí tengo que ir. Vamos a seguir. Vamos a hacerlo rápido, ¿no? Como que esto ya, esto ya es es como volver a pasarlo. Así que vámonos directamente. Vamos a tener que ir a la taberna. ¿A la taberna? ¿A la taberna o hasta la taberna? ¿Está en esta taberna o sí? Creo que esta no es. No. No es. No. Uh, quince chapas. Para mí. Un libro. Para mí también. Madre mía. Y vamos a subirnos lo que tenga ese libro. Caja oxidada. Una comida de televisión, no lo sabes, pero claro que no está comestible. Y si preguntas, si algún día lo fue. Em, creí que era un libro que me mejoraría los atributos. Pero no. Aquí está Gizmos. Y esta es la taberna. Ahí va. ¿Qué ha pasado? Parece que el perro cree que era su dueño. Consigue 100 puntos de experiencia por ayudar a solucionar a Peele su problema, canino. ¿Pirriti? ¡Albóndiga! ¡Albóndiga is here! Hemos conseguido albóndiga y no sé ni cómo lo he hecho. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué le podemos meter aquí? Vamos a meterle conversación. Ahí. Armas grandes. Allí. Ciencia. Reparar. Robar. Trampas. Creo que... A ver. Creo que ciencia. Ciencia más adelante creo que sirve. Bueno, sí sirve en realidad. No creo. Sirve. Y creo que... Eso está bien. Sí, ya vamos. Continuemos. ¿Esta es una guardia? No. Seguro que es muy agradable eso que tienes ahí. ¿Cómo? Oye, tranquila, mujer. ¿Qué hablas? Mira, si es un perrito. Todo guapo. ¿En serio no tienes nada aquí? Vámonos. Acá está la taberna. Sí, no, sí. Aquí está la taberna. Y aquí puedo... O sea, la misión empieza desde las 4. Así que... Si... Unos 4 horas. Ahí está, desde las 4. Ya deberíamos poder. Sí, yo creo que sí. Aquí debería empezar la animación. Creo. A ver, ¿quién es esta? ¿Quieres algo de ver? ¿Se quedan dispuestos a tener unas preguntas? Supongo que sí. ¿De quién es el ba? ¿Cuál es de Neil? Un tío legal. O sea, como aclarando que las cosas aquí son... Un poco peligrosas, ¿no? Siempre me ha tratado bien. Antes salimos juntos, pero se puso demasiado serio para mi gusto. No quiero ser una viuda. ¿Quién es Gizmo? Lleva el casino. Le gustaría ocuparse del bar de Neil. Pero Neil no quiere venderlo. Killing y Gizmo no se pueden ver. Uno de los dos tendrá que abandonar la ciudad o acabaré enterrado bajo ella. Vaya. Vaya, vaya. Eh, carnaza. ¿Qué te trae en este territorio, bocadito? ¿Cómo? Buscando diversión a tu casta, claro. ¿Qué hablas? Necesito que estoy aquí para... Eso, ¿no? ¿Qué hacéis para divertiros aquí? Quiero decir un trago y divertirme un poco. ¿Qué hacéis para divertiros por aquí? ¿Qué hablas? ¿No me vas a matar así? ¿Qué dices? No, no, no. Yo me voy, yo me voy, yo me voy. No, 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 no. ¡Ostras, albóndiga! Madre mía. ¿Lo habéis matado? ¿Shirark? ¿Quién es Shirark? ¿Ismark? ¿Pero qué pasa aquí? ¿Ya no? ¿Ya está? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay que investigar? No, 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 aquí no hay nada. Vamos a ver que esto sea hasta la medianoche. ¿Por qué? Pues porque vamos a coger... No, 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 no. De la medianoche no. O sí. No, no es de la medianoche. ¿Un miembro de la banda de los calaveras? ¿Hola? ¿Y qué hago aquí ahora? ¿Y esa puerta cómo se ha abierto? ¿Cómo se ha abierto esta puerta? Mi nombre es Brian. ¿Qué es este lugar? ¿Dónde te mienes a las que nunca has visto un bar forastero? Este es mi local, la Fosa Común. Aquí se compran bebidas y me dejas propina. ¿Cómo? No tengo propina para nada, que no tengo chapas, maestro. ¿Y ese trofeo? No es un trofeo, es una urna. Contiene las cenizas de mi mujer. ¡Ostras! Además del bar es la cosa más importante de mi vida. ¿Qué hablas? No, gracias. ¿Qué hablas? ¿Cómo que le pegaste? Toma, hostia, que le ha dado un balazo. Madre mía. ¿Tú dónde vas? Madre mía, le ha dado un... Jejeje, armadurita. ¿Qué ha pasado aquí? No me dice nada, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Armadura! Eso quiere decir que... ¿Podemos cambiar eso con esto? Madre mía, sí, así es. ¡Vámonos! Estamos bien, ¿eh? Ahora, lo que tenemos que hacer es ir a hablar con la chica esta que está aquí. No, espera, espera. Este es el casino, me equivoqué, me equivoqué. Es acá. Es en la segunda parte, exactamente. Aquí, en el hotel. Allí mismo. Vamos a hablar con la chica que hablamos. Acá. Con esta, con esta, con esta. ¿Aquí no había una chica? ¿Dónde está la chica? ¿Dónde es eso? A ver. Espera, espera. Vamos a guardar. No quiero, no quiero fregarla aquí. Vamos a guardar. Que se llame... Vertedero. Guardamos allí. ¿Qué, qué, qué? ¿Los calaveras quiénes soy, chicos? Son la banda de... La única banda. Tenemos el control de las calles y gobernamos... ¿Qué calles? ¿Qué hablas? Pues lo siento. No pudiste controlar el patio del colegio, gramo. Creía que esta ciudad era dirigida a Gizmo Fuera de Horas. Ese patán ni siquiera puede mantenerse en pie. Solo los musculitos. ¿Ya? Ya, ya veo, ya veo, ya veo. Vaya contigo, ¿no? A ver, ¿qué quieres? Me gustaría venirme a vosotros, muchachos. Esto va por lo de la misión, ¿eh? ¿Qué hablas? ¿Cómo? Te lo demostraré. No, 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 no. No quería pelear. No, mira, mira, mira. Que voy a venir a ustedes. Si quieres demostrar lo que eres bastante bueno para ser de las calaveras, tienes que robar las cenizas de la mujer de ese viejo bastardo. Vamos, que Neil sufren sus dos últimas horas de vida. Vale. Es bastante fuerte como parece después que te dije, coge todo o serás una de las calaveras. Trae lo que tengas. Vale. Vale. Vamos a llevarnos esto de aquí. Las cenizas, la copa esta, estaba diciendo antes, cuando la vamos a llevar. Vamos a entrar por aquí, pero ahorita no porque está cerrado. Así que vamos a tener que esperar a que... Perdón, está abierto. Vamos a tener que esperar a que cierren. Y eso se resuelve... En unas seis horas. Así es. Está cerrado. Está cerrado, my friends. Él está aquí, así que vamos a tomar... La copa. Que no, la urna. Y nos vamos a ir. Por acá. Por acá. Vamos a regresar a hablar con Vinny. Con Vinny. Con Vinny. El de la banda de las calaveras. Vamos. Vamos. ¿Pero por qué te das la vuelta por allá? Digo, no. Quiero saber. ¿Ah, sí? No, espera. Creo que podíamos entrar. Sí, podemos entrar por aquí. Mira, Vinny, lo que te he traído. Mira, Vinny. Por supuesto que lo tengo. Vamos a sufrir al viejo. Hasta que lo liquidemos esta noche. ¿Te apuntas? Tengo que hacer algo antes. Sí, sí. Próndete con nosotros más tarde. Pero no tardes mucho. Pronto Neil tendrá lo que se merece, ¿verdad? No. Ya verás, ¿cómo no? Hice todo esto para que confiaras en mí. Ahora. Ahora. Ahora vas a caer. Más rápido. Más rápido, ¿eh? Más rápido. Rápido. Hacia acá. Eh, je, je. Aquí está. Si estás al mando de los guardias, creo que tengo información para ti. Los calaveras planan matar a Neil. ¿Enviaron a unos hombres para tener un mercado cuando le atrasaras allí? Claro que sí. Estáis arrestados. ¿Cómo? ¿Cómo? Mira, 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 mira. Tú no sabes ni con quién te has metido, tronco. Toma. Otro más. ¿Qué te parece? Toma. ¿Qué hablas? ¿Y tú dónde vas? ¡Ostras! Vamos a la pondiga. ¡Qué bien! Pero. Ah, que tú también. Pero. Pero dejadme en paz, ¿no? Déjame vivir. Saska. Eh, ya. ¿Me toca o no me toca? Pero dejen de... Pero ya, pero... Ah, verdad no me están... Pero ya, de que me dé... Que me... Mira, es que te voy a dar, ¿eh? ¡Gracias! ¡Neil! ¡Vamos albóndiga! ¡Qué bueno eres, albóndiga! Lo que pasa es que te voy a apuntar bien aquí porque... Ahí. ¡Toma! ¡Se nos escapa esta, muchachos! Eso, 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 eso. No, no, no. Pero ya lo dirás. Tú no te preocupes por eso. No te preocupes por eso. ¡Toma! ¡Toma! Pero... Si te quedas ahí, Ian, nadie va a salir. Gracias. Y ya está. Pero antes de todo esto... Quiero recoger sus cosas. Mira nada más. Mira nada más lo que tienen aquí. Esto de aquí lo vamos a coger y lo vamos a vender. Por un precio interesante. Quiero revisar. Bueno, mira. Sí, sí, váyanse, váyanse, váyanse. Que quiero... Yo quiero aquí simplemente coger sus cosas. Y más nada. Epa. Que esto lo puedo vender tranquilamente y me hago más chapas para mí. Aquí tienes tu urna. Claro, se la devolvemos. No volverás a pagar una copa en este bar. Vamos a probar eso. Vamos a probar eso. Quiero una copa. Tomaré algo. A ver. O sea... Que me vas a cobrar. Vamos a probar. Vamos a probar. Nunca cola. Y me ha cobrado tres chapas. Muy bien. Vámonos. Ya está el trabajo hecho aquí. El trabajo está hecho. El trabajo está hecho. Done. Done. Continuemos. Continuemos. Será mejor... Eh, sí, 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 sí. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Que no hay que tener armas. Que si no me van a arrestar, ¿no? Pues mira. ¡Me voy! Mira cómo me voy. Baja. Pero madre mía. Quisiera poder saltar de un mapa a otro rápidamente. O sea, un... Recorrido rápido. Viaje rápido. Como el Fallout 4. Oye, Lars. Tengo algo que decirte, Lars. Gracias. Así me gusta. Qué bien. He hecho una buena acción. Madre mía. Mira lo que tengo que... Para llegar al otro nivel, eh. Va a ser difícil. Difícilillo. Bueno. Ya está. Ahora podemos continuar con la siguiente misión. ¿Se recuerdan? Hablamos con la chica. Y nos habló de Gizmo. Que es el otro lado oscuro de la ciudad. Gizmo. No, no. Acá, 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 acá. Que me he equivocado. Que me he equivocado. Que me he equivocado. ¿Qué hora es, por cierto? ¿Que está cerrada? Cerrada, dices? Mira nada más. Vale. Vale. Entonces voy a dormir, Vena. Voy a dormir hasta el mediodía. He dormido. ¿Qué te parece? ¿Eh? Van a ir para acá. Cuando quieras, Ian. Aquí. Y, hola. ¿Qué puedo ayudarte? ¿Quién eres tú? Bueno, creo que él... Sí, él es Kilian Darkwater. Es el alcalde de la ciudad. Y yo soy Brian. Vengo del norte. ¿Verdad que soy de un refugio? Oh, sí, seguro que lo lo hago. Y cuando estabas un bebé, nos protegía de la guerra. Y estaba lleno de gente hace 80 años. No se siente malo. No es el peor que me hacía. ¿Qué puedo hacer para ti? ¿Qué puedo hacer para ti? Bueno, ya está bien. Vamos a comprar algo mejor, ¿eh? Vamos a comprar... ¡Ostras! ¿Cuánto vale esto? ¡677! Pero no hay problema. Mira nada más. Te voy a vender esta... Y esta. No alcanza. No lo puedo creer. Pues mira. ¡800! Bueno, eso... ¡Ostras! Lo que tienes tú aquí. Esa es el 44. Yo tengo balas del 44. Parece que sí. 40. ¿Serán suficientes? Mira, dame... Esto. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Buen negocio o no? Es más. Toma eso. No, no, no. Espera, espera, espera. Aún no, aún no. 800 me parece muy poco. Vamos a poner un estimulante más. Ahí me parece bien. Muy bien. Ahora, ¿qué te parece? Si ponemos esto, la noca cola y la chompa. Y la otra pistola. Es la única que tengo. ¿No? ¿Qué hablas? Ah, ya, 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 ya. Que aquí tenemos que matar a este tipo. Vamos. A reventar. Es que te voy a... Toma. ¿Cómo? ¿Qué fallado? Toma. Toma. Eso. Muy bien. Qué bien. Muy bien. Me parece correctísimo. Como lo hemos destruido en menos. Este aquí es un estatro de... Necesito pruebas. Que yo te ayude, venga. Ahora, ¿qué me necesitas? Si consigues las pruebas, la gente de CiberTero la expulsará de aquí. Tal como yo lo veo, puedes colocarle un micrófono en su casa y ver un grabador encima y conseguir que te lo confiese todo. Como que un micrófono un poco peligroso. Mejor vamos a hablarlo así, para que se sienta. Un pelín peligroso. Sí, así es. ¿Te deberé una? ¿Cómo? Dos me debes, que me han cargado de los calaveras. Ostras. ¿Qué quiere decir con pagasos de horas? Pero voy a decir, cualquier cosa en esta tienda, incluso la más cara es tuya, gratis. Si es una pistola, te hará toda la munición que puedes llevar encima. Uuuh. Interesante. ¿Claro? Claro. All right. Yo te agradezco. Aquí está el bug en el tablo de la wiretap. Me dejaste saber cuándo... Entonces, ¿qué ponemos? ¿El micrófono o la grabadora? Yo digo, digo yo que la grabadora. Digo yo. Este fallout, madre mía. Y aquí hay que guardar. Ahora vamos a ponerle... Perdón, vamos a ir con la grabadora. Vamos a grabar qué es lo que tiene que decirnos Gizmo al respecto. Vamos. 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 Madre mía. Si quieres lento, que te voy a poner los chips para que vayas más rápido. Que no se puede. Tenemos a Gizmos. Gizmos. Hay cosas en las que pueda rebuscar. Que no se permite. Ya está. ¿Qué te parece? ¿Ah? ¿Cuáles armas? ¿Dónde están las armas? ¿De qué hablas con armas? ¿Un jugador? Vale. ¿Qué hay aquí? ¿Hay? Nada. Lo sabía. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí, he dicho? ¿Qué es esto? Paquete de fideos. Pues me lo llevo. ¿Cómo te quedas? ¿Qué quieres? Soy un hombre ocupado. Me hiciste asustar. Estoy aquí para hablar del intento de asesinato de Killian. En realidad, nada. No le digo. Me gusta saber cómo... ¿Por aquí? No sé de qué estás hablando. ¿O en serio? ¿No recuerdas haber contratado a alguien para matar a Killian? Caracol cornudo a vos arrastrado. ¿Cómo? Bueno, pongamos con hipótesis... ¿O en serio? No sé quién eres, pero no me llevo bien con los conocidos que entran en la oficina acusándome de cosas de los que no tienen ni idea. No sé todo así que confiesa, lo tienes razón. Me largo. Oye, está bien. Si no lo quieres muerto, estupendo. Solo he intentado ayudar. Oh, sí, 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 sí. Vamos a hacer que lo confiese. ¿Él va a ayudarme? ¿De qué tipo de idioma estamos hablando? ¿Está pensando un cuchillo en la espalda o una bala entre los ojos? ¿Por qué habría que confiar en ti? ¿No puedes? O sea, ¿puedes? Quiero decir, ¿por qué has estado por ahí? ¿Ya he matado, sabes? Pero ahora que trabajamos, para mí, debes saber que nadie traiciona a Gizmo y vive para contarlo. Me has entendido. Ya sabes si te vas a morir. Mi arte es fácil. Lo difícil es abarcarte. Buenísimo. Claro, pero primero necesito saber por qué quieres que muera. Ese es fácil. Quiero verle muerto porque me fastidia el negocio. Claro, ¿puedes repetir eso, por favor? ¿Sabes? En mi bolsillo. ¿Cómo? Bueno, está bien, no lo puedo. Claro, es un trabajo. Por eso estoy aquí. Estará muerto antes de que caiga el sol. Vamos a convencerlo, ¿no? Regresa con las placas de perro que lleva en el cuello como prueba. Y nunca hemos mantenido esta conversación. No se lo mencionas a nadie. A mí nadie me traiciona. Nadie. ¡Ja! ¡Ja! Mira cómo me río, ¿eh? Que me río hasta mal y todo. Pero ya verás. Ya verás tú. Ya verás tú. ¿Cómo te traiciono? Mira cómo te traiciono, papu. ¿Qué te parece, Killian? Que lo ha confesado todo. No me lo vas a creer. ¿Tienes la evidencia? Por supuestísimo. La cinta. Vamos. Me quedo una escopeta y cartucho, armadura de cuero. No la cuero ya la tengo. Para el fin de médico. ¿Todas las estimulantes que tengas? No, gracias. A ver, que mismo tendrás un merecido y suficiente agradecimiento. Vamos a aprovecharnos. Una escopeta y cartucho. Voy a coger a los guardias y vamos a echar a Gizmo y a sus seguidores de la ciudad. ¿Puedes pegar un pistolero? ¿Te ayudas? ¡Ja! Valdrá la pena solo por ver intentar caminar más de un metro. ¡Vamos allá! Este va a Lars en el cuerpo y lo apuntará ahí. Recuerda, esta ciudad te debe mucho. Ya verás tú. Ya me dirás tú lo que me debe esta ciudad. A mí. Que he venido a salvarlos. Y que no los conozco de nada. Vamos. Ahora hay que hablar con Lars de nuevo. Esto es un poquito... O sea, esto es rápido. Pero el punto es que como corre lo hace ver tan lento. ¿Estás listo para acabar con Gizmo? Por favor. ¿Qué me estás contando? ¡Vamos! Espera, espera, espera. No, 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 no. Bueno, ya está. Ya está. Ya está hecho. Estoy aquí para llevarte aquí mismo. ¿Y me pegas? Hasta aquí hemos llegado, Kilian. ¿Y me pegas? A mí. Tú no tienes ni idea de quién soy yo, ¿verdad? Cinco, doce. Dieciséis. Dieciséis. Madre mía. La mash que te voy a hacer aquí. ¡Hasta luego! Gizmo. A mí no me toques, ¿eh? ¡Toma! Dale otra. Más. Vamos al bondiga. Al piso, tíralo. ¿Qué te digo yo? ¿Es curarme o atacar? ¡Me arriesgo! Toma, Gizmo. Tú merecido. Piso. ¿Quién es piso? Pues mira, que estaba en el piso. ¡Ja, ja, ja! ¡Chis! ¿Me he metido con quién? Vamos al bondiga. ¿Cómo? ¿Qué hablas al bondiga? Que la has mordido a través de la mesa y le has destruido el estómago. ¿Qué me estás contando? Aquí tienes 500 chapas. Siempre serás bienvenido en esta ciudad, amigo. Oye, oye, oye. Yo quería quitarle las cosas al gizmo este. Vamos a la taberna. A la taberna. ¡Eh! ¡Eh! Creo que este... Otra cara nueva. Aquí es una patada y salen mil viajeros. Pero tú pareces tinto. ¿Estamos en trabajo conmigo? ¡Por supuesto! Maravilloso. Espero que no te importe que la bebida esté aguada. Aquí riegan los barriles de cerveza como si fueran maceteros. ¿Cuál es tu historia? Ya te podría preguntar lo mismo. Por la amistad yo hablaré primero. Me llamo Taicho. ¡Taicho! ¡Muy bien! Vengo del este de lo que solía ser Nevada. ¿Nevada? ¿Cómo se había visto los peligros? Se han entrenado mucho... ¿Se han entrenado? ¿Y tienen buenas armas? Mi abuela era un ranger. Ya veis. Que le enseñó todo lo que sabía mi padre. Papá hizo lo mismo conmigo. O sea que sé bastante como para no haber agua que reduce y esas cosas. Interesante. ¿En serio? Es duro sobrevivir en estos tiempos. Debes tener muchos conocimientos. Sí, bueno. Mi familia me enseñó todo lo que hay que saber sobre supervivencia. No bebas el agua que está completamente limpia y libre de insectos. Y moho. Por ejemplo. Solo el agua venenosa o radiactiva está así de limpia en un entorno salvaje. Muchas cositas que hay que mirar, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Qué? Si tienes tiempo podemos repasar algunos consejos. ¡Claro! Espero que mi pequeño curso introductorio te haya servido de ayuda. ¡Vale! ¡Guau! No tan rápido. Nunca terminamos de presentarnos, ¿recuerdas? ¿Cómo te llamo, forastero? Soy Brian. ¿Qué bien encontrar? Te piensa con cuidado, colega. ¿Ya ves? Y sí. ¿Quién me ha pedido que limpiesse? ¿Me gustaría contar con tu ayuda? Bueno, ya es hora. Continuemos, amigo mío. Barramos las calles. Recomiendo acabar con gizmos si no te importa. ¡Ja! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cuál gizmo? ¡Sí, no hay gizmo! Bueno, de aquí lo siguiente será ir hacia el eje. Madre mía, estos capítulos demoran mucho, ¿no? Y pensar que esto es simplemente hacer unas cosas por aquí, unas cosas por acá y ya está. Pero es que demoran demasiado. Llevo casi 30 minutos. Y yo creo, yo creo, yo creo... Yo creo que lo vamos a dejar por aquí. ¿Por qué? Pues porque... ¿Y albóndiga? Ahí está albóndiga. Madre mía, ¿vas a usted? Creo que lo vamos a dejar por aquí, por ahora. Y en el siguiente capítulo iremos hacia el eje. Por cierto, para quien me pidió el parche en español, estará en la descripción de este capítulo el link a su descarga. Esto es todo por hoy y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!